A ver, ahí está. Ahí está. Ya está. Chicos, se nos ha estado oyendo la señal, como ya vieron. Estamos ahorita ya en la casa, este... Allá era el gabillero. Esa es la casa donde ellos habitaban. Aquí hay un pajarito, miren, como lo pueden ver. Desde hace rato nos anda, sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Sí? ¿Sí? Hace rato fue el murciélago y ahorita es el pajarito. ¿Quiere que vayamos para allá? ¿Eh? ¿Quiere que vayamos para allá? Porque ya se vayamos para allá. Sí, ya se fue para allá el pajarito. A ver si no se nos va la señal para que vean la cueva que está aquí. Dicen que... A ver, chicos, háganse para allá. A ver si no se va la señal, chicos. Para que vean la cueva, dicen que se te va la señal y con fuerza. Ahí está grabando, ¿no? Ahí está grabando, ¿no? Ahí está. Agarrame la mochila. Ahí está grabando. ¿Había alguien aquí? No te escucho. Habla mal en el túnel. No te escucho. ¿Cómo te llamas? Dime. Dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Hace un ruido. Un golpe. Aquí como está, ¿no? Sí, aquí. Aquí estamos. Le estamos dando luz a toda tu hacienda. Para que tú estés bien. De hecho, aquí hay mucha caca de perro. O alguien estaba aquí antes. Ajá. Dicen que este es el lugar más, este, más tenebroso que hay. Hay veces que no es por toda la gente, chicos. Aquí ya se empieza a sentir calor, si ustedes lo sienten. Sí, me está quemando la espalda. Entonces, pues, vamos a hacer que se vaya esto. Y me lo ponen a dar. A ver, por favor. Ahí. ¿Cómo está? Vamos a echar esto. Ahí está. El agua bendita. Sí. Miren. Nos regalaron esta. Para ponerle un poquito de agua bendita a todo esto. Sí. Es que hay que rendirlo. Ahora. Usted que me puede... Usted me puede echar en las esquinas en lo que yo he... Vamos a agarrar aquí. Vamos a hacerle el trinco, chicos. Aquí tenías perros amarrados, ¿qué? Sí, ¿verdad? Tenía una cadena aquí. Sí, es que aquí tenían nuestros perros. De ahí se ve que, este... ¿Vejamos? A ver. Ya si lo pueden ver. Gracias. Bueno, vamos a echarle. Vamos a ver con las varitas. Vamos a ver que es de energía. A ver, vamos a ver con las varitas. Hola. ¿Me podrás decir dónde estás? ¿Estás allá afuera? ¿De aquel lado? Ok. No venimos a dañarte, no venimos a hacer nada. De hecho, se ven, como dicen aquí, había perros amarrados. Aquí sí ven en esta parte. Yo me imagino que hay un hoyo. ¿Sí? Entonces, este, como no quiero hacer mucho hoyo para que no, no, no vayan a decir que qué estamos haciendo, chicos. Entonces, vamos a agarrar este. A ver, ¿dónde anda mi palito? Para... ¿Qué? ¡No, qué gusto. ¿Qué? ¿Qué? ¡A ver, qué gusto. ¿Por el lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el lado? ¿Por qué? De hecho, aquí yo siento que aquí abajo, en donde hicieron eso, como que checaron lo del túnel que está allá de aquel lado, porque viene pasando de allá hacia acá, todo el túnel, eso es lo que alcanzo yo a percibir, voy a darle la otra. Bueno, pues como pueden ver chicos y observar, pues han estado los dueños de antes, los que murieron aquí, y por eso no se ha manifestado, no es porque a veces seamos tanta gente, están manifestando los animales, por decir allá, hace rato encontramos un vampiro, ahí les voy a enviar un video, porque se les está corte y corte, entonces han sentido ellos también, ¿alguien ha sentido algo? ¿Caliente? ¿Frío? ¿Qué sientes? ¿Adormecido? ¿Me pueden pasar el agua? No es que quede vamos a echar este. No me dejamos, no es que ni nosotros, lo acuerdo a sus muchísimas hombres de su nación, no sólo representaba a Egipto, ni todas las superh wollenáticas, ni cualquier toma de y todas. Nos libren, nos guarda, nos retina de todo, cuando no podamos librar tu guarda, este día que Working estaba en todo lo restante de nuestra vida, por los cuatro puntos raz grandes, fuera de luz y progreso, para tus caminos radicales, torrenos que te vayas de él. ¿Por qué? el cuerpo de él no es tuyo ¿ustedes alguien más? yo ahora se la dejo ahí donde estaba Bajo estaba Mariana estaba Mariana pensaba que era todo ¿sí? a ver bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? te damos las gracias por habernos acompañado quien quiera que seas si eres el dueño y estás aquí con nosotros sabemos que te gusta miren otra vez se están moviendo los arbolitos las plantitas ¿sí? de que están a gusto de que estemos aquí con nosotros ¿ya vieron? y no hace frío ¿sí? y ahí está el pajarito son formas también de manifestarse y aquí es donde está el el túnel que pasa a varias direcciones chicos y de hecho aquí donde estamos se siente feo porque sentimos como que nos vamos a caer este piso es hueco ¿qué triste es que no fuera a bajar? ¿eh? que nos bajen los pies ajá de hecho mi hijo quiso bajar pero no no se puede no se puede chicos entonces pues eso es ¿qué es lo que nos vamos a caer? Mucho baño, miren, como que alguien había o habitaba aquí. Así es. Ahí era el baño, ¿no? Más o menos. Aquí que eso... Ya cuánta antigüedad tiene esto, ¿verdad? Ya volvió. Ya la venden, pero no pueden tirarla. Pueden promoverla, pero no tiran. Pues, este, esto es lo que enseñamos, ¿verdad, don? Sí. ¿Vamos a ir a otro lado? No sé si quiere ir a los estarros de aquel lado. No, tampoco. ¿A dónde quieren ir? No sé si quiere que vayamos allá, donde le digo que estaba la muchacha sentada, ¿no? Sí. Ah, pues, si quiero, cuéntales a dónde es. Es acá en el campo. Pero cuéntales, no, bueno, yo no sé. Ah, es en el campo de fútbol de aquí de Teocalco. Ahí estaba una mujer enterrada cuando abrieron para poner la torre de cerro carriles. Ahí estaba una mujer porque el cabello le colgaba largo, largo y mejor taparon el agujero porque ya no querían meterse con problemas y cambiaron el hoyo, pero ahí se quedó enterrada. Y ahí dicen que salía y se aparecía mucho. Se desaparecía a muchas personas. Pues, este, ahorita regresamos, chicos. Vamos a, vamos a ir a otro lugar para que vean dónde están las vías. Decían que ahí se aparecía esta chica y vean la cruz que pusieron todos ellos para que ya no espantaran ahí. Ahorita nos vemos, chicos. Esto fue la hacienda de Teocalco. Y ahorita, no me despido, ahorita vamos al otro lado.